Hemos hecho un dios a nuestra imagen Ah, qué linda tu cultura de cancelación Mirando al mundo a través de tu cosmovisión Pero en esta barca solo hay uno que lleva el timón Y tú no eres quien escoge su tripulación ¿Te imaginas tú ser el rechazado, ah? El señalado, el descalificado, ah? Sin embargo, tú fuiste perdonado con amor exagerado Él es tu padre, no tu empleado Nos encanta señalar, condenar y juzgar Estamos fuera de lugar Hay que recapacitar Recordar que al perdido fue que él vino a buscar La pasión por emoción hemos cambiado A la misericordia hemos silenciado Hemos creado un dios customizado Con de minúscula despersonalizado Hemos hecho un dios a nuestra imagen Uno que quiere solo el que yo quiero Uno que juzga todo el que yo juzgo Pero hay un dios, él es más grande Uno que quiere a un mal que no lo tiene Uno que juzga solo los que juzgan Hemos creado un dios como nosotros Su verdad no es mi verdad No me puedo comparar Solo hay uno Pero es que hemos hecho otro Toca recapacitar, ¿por qué? Confundimos altares con plataformas Los emperios temporales nos enamoran Reflectores, reflectores en alfombras Mientras Cristo caminó por el valle de la sombra Es relativo, es mi verdad Eso es lo que decimos para ignorar Que elijo claro el camino pa' la humanidad Y el más grande es el que da su vida por más Sálvanos de nosotros mismos Hemos hecho un Dios a nuestra imagen Uno que quiere solo el que yo quiero Uno que busca todo lo que yo busco Pero hay un Dios, Él es más grande Uno que quiere solo el que no lo quiere Uno que juzga solo los que juzgan Hey Oh, 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 hey Subamos a su nivel de mentalidad infinita Y no lo bajemos Y no lo bajemos A nuestra mentalidad finita Ay, Dios mío Ahora, creo que le dijo Alinfirmando a su nivel de mentalidad Mucho aporte al Señor Resetido Alinfamazed Gracias por ver el video.